Iniciar el primer periodo académico 2021 bajo la modalidad de trabajo en casa o virtual sigue siendo un reto para docentes, estudiantes y padres de familia. Por ello, rectores de algunas instituciones educativas hacen un llamado a la paciencia mientras se organizan los horarios de conexión de cada materia y la forma como se entregarán las guías de estudio. Se requiere que los padres de familia llamen a los colegios para que conozcan su titular y se conecten. Creo que es la primera tarea que vamos a iniciar y la estamos haciendo. Eso significa que los padres de familia deben tener toda la paciencia para poder conectar todos los grupos para poder iniciar. Ese trabajo lo estamos haciendo al inicio del año escolar y lógicamente luego viene otro proceso, es la entrega de las guías. En el colegio particularmente se van a utilizar varias estrategias, pero primero hay que diagnosticar y tener claridad de los contactos para dar la información. Al tener ya todos los contactos se empiezan a organizar video reuniones con los padres de familia, lo que se hacía antes presencial. Y allí el profesor titular les va a dar las orientaciones, cómo es el sistema de notas, cómo son las guías, etc. Los estudiantes que no cuenten con los medios tecnológicos para conectarse y recibir las clases virtuales, la institución educativa está en el deber de adoptar para ellos nuevas estrategias. Padre de familia que tienen conectividad y no tienen conectividad, a ambos hay que atenderlos. Simplemente que el que tiene conectividad cuando el profesor hace video reuniones, el estudiante se conecta, pero eso no es para subirle nota, para bajarle nota, sino para orientación. Significa que el que no tiene conectividad debe llamar a su profesor de área titular para preguntarle lo que duda de las guías. Pero aquí nadie se puede quedar por fuera, pero tiene que haber la preocupación del padre de familia con llamar, con preocuparse. Obviamente, ¿qué es lo que significa conectividad? Porque es que aquí lo importante es el ser humano. La conectividad, la tecnología es una herramienta más. Simplemente que quisiera uno que todos tuvieran conectividad y esperamos que el Estado colombiano ya con esto aterrice y sepa que la conectividad para los padres de familia y para los colegios es lo importante. De otra parte, el colegio Francisco Fernández de Contreras superó el 100% de la matrícula con salones en sobrecupo. Así también lo registran varias instituciones educativas de Ocaña. Gracias por ver el video.